¡Oye! 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 ¡Oye, muy rico! ¡Oye! ¡Oye, muy rico! Ándale, pues, de los temas ahí para toda la raza iniciando esa bonita noche. Segundo 6 de la noche. Y para todos ustedes, todas las personas que ya se encuentran en el centro de la pista, que están levantando la polvanera desde muy temprano, muchachos. Bienvenidos. A toda la gente, los del caballito, saludotes cordiales. Team Caballito, que nos están acompañando acá por este lado. Ay, para las chicas guapas que nos encontran Aquí enfrente Hey ¿Para quién? Las zapatitos Zapatitos Salotes cordiales Gana, gana mija, diga, grítele, grítele Nada, bueno Oye, vamos a seguir con más de la banda Para toda la raza, primo, que está llegando Porque esto apenas está calentando un motor En la banda rebelde de Segundo Sué Musical Para toda la gente que está llegando De toda la rancherada, primo, que está mirando por ahí la transmisión Que ya estamos por ahí, banda rebelde Presentándonos por aquí En la Esmeralda, echándole a toda la pila, amigo Gozado, sabroso, vengan, vengan El Alacrán, están pidiendo las muchachas por acá Por ese lado, ahorita vamos a complacernos con esos temas Es verdad, la raza De San Cebas, que nos han acompañado los muchachos La gente de Lerdo, bienvenidos Un Chevrolet Un Chevrolet, ¿de qué color es el carro? ¿De qué color? Un Chevrolet Con placas de Coahuila Un carro blanco que está atravesado en la calle Que si lo pueden mover, muchachos Porque van a salir Ahí por favorcito El dueño del Chevrolet Carro con placas de Coahuila Aunque no sea el mío Ahí para la rosa que nos está acompañando Vamos a continuar con más temas Para que sigan bailando Sigan disfrutando la música Melanie, para Melanie Por ahí la madrina de Juan Miguel Por ahí felicidades Melanie Gutiérrez Estamos en la programación Toda la gente Se viene bailando Nos está pidiendo Estamos en vivo Se llama La Varita de Caña Pues primo se baila Dice Yo vine de la montaña Yo vine de la montaña Nimo que quedo dormida Nimo que quedo dormida Yo vine de la montaña Yo vine de la montaña Nimo que quedo dormida Nimo que quedo dormida Con una varita de caña Nimo que quedo dormida Nimo que quedo dormida Con una varita de caña Nimo que quedo dormida Nimo que quedo dormida Nimo que quedo dormida Con una varita de caña Nimo que quedo dormida Nimo que quedo dormida Con una varita de caña Nimo que quedo dormida Con una varita de caña ¡Eh, eh, eh, eh! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eso es el quesero! ¡Se baila! ¡Qué! 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 ¡Se baila esta noche y se baila bonito, eh! A ver, pues de los temas, de los temas ahí para las muchachas que estaban pidiendo ese bonito tema, que andan haciendo el ambiente en esta bonita noche, que andan haciendo la tremendísima viborita, eh, para toda la raza que anda ambientada, que anda enfisada. Véngase el baile, muchachos, a toda la raza que está piseando, que está en su mesita, ahí deleitando el paladar, ahí con los alimentos, ahí con la cheve agua de cebada, muchachos, toda la raza piseadora, véngase el baile. ¡Dos vicios! Los temas que están pidiendo... ¡A las muchachas piseadoras, hombre! ¡Apenas, no hay sin caso! ¡Aquí hay dos vicios, mi Jimmy! ¡Apenas, apenas por ahí con un decante de dos, por ahí una cheve, una cheve para remojar la garganta! ¡Oye, vamos a continuar, eh! ¡Oye, para todas las razas, todas las chicas hermanas que nos acompañan desde California, a Branco, por ahí, en saludos de grandes amigos, por aquí, banda rebeldía, saludos de para ustedes, echándole toda la pila, para que sigan gozando las muchachas que vienen de aquí, de la Tegua, es a huevo, oye, la raza que por ahí está siguiendo banda rebeldía, por aquí en Esmeralda, Branco, bienvenido, porque esto, apenas están diciendo, sabroso en la transmisión de banda rebeldía. ¡Venga, se ven! Claro, sí, a Miguel de Santiago, Miguel de Santiago, saludos. Enrique de Santiago, Enrique de Santiago, que nos está acompañando, está bonita, ¡el aplauso, muchachas! ¡Eso! Oye, a mi compa Rigo, a mi compa Rigo, por ahí vamos a irme a la programación, por aquí esta noche, por acá, mi compa Rigo, camarota, por acá, de banda rebeldía, por ahí que se ha aventado una rolota con nosotros, mi compa Mely, se va, la bonita, se va, mi juventud, los 40, a los temas de antaño que se están pidiendo por aquí en esta noche, compadre, se lo vamos a irme a mi, vení, preséntelo por ahí, con mucho gusto, mi compa Rigo, toda la raza que está presente. ¡Claro que sí, el amigo Rigo, acá por ese ladito, va a inventar un bonito tema, ahí para toda la raza que nos está acompañando, de los temas, de los temas bonitos llegadores para todos ustedes. ¡Cedemos los micrófonos! ¡Compadre! En esta noche. Ok, gracias, gracias por ahí, vamos a ver el saludo. Vamos por aquí a la invitación de los amigos de la rebeldía, colegas, grandes amigos, vamos a ver esto que dice, dice así. Música Lo destrozaba un poco más de mil fracasos, que hasta la forma de besar se me olvidó. Me enamoré de ti, cuando las cosas de este mundo no eran mías, y las estrellas y las noches y los días, y hasta la forma de besar se me olvidó. Música Llegaste tú, y volví a vivir mi cobertura a los cuarenta, y en los años otra vez la doy sentir, y al contemplar me traicionó la timidez. Llegaste tú, y aquí por dentro tu belleza torturaba, volví a violar el corazón, y al fin mis labios se mojaron otra vez. Música Y arriba Banco Nacional con París. Música 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 ¡Ahora! ¡Un, dos, tres! ¡Tremendísimo! ¡Vámonos! ¡Vamos, hombre! ¡Vámonos! Eres conmigo, ambulada al cielo azul Es que una estrella brillará Y con tu orgullo yo me voy a hacer Igual que Dios, te voy a amar Nada cuesta, no hay que esperar No hay que esperar, no hay que amar Quiero oír a tu corazón cantar De placer, hacerte amar Que te ganaré de más que hacer Igual que estarás Y voy a hacerte mucho más mujer Igual que estarás De por qué voy a entremecer Igual que estarás Igual que estarás Lo que es amor vas a saber Lo que es un hombre tú lo vas a ver Lo que es un hombre tú lo vas a ver De por qué voy a entremecer Vas a sufrir Vas a sufrir Ahí por la felicidad del profe Juan de Dios Esta bonita noche Vamos a mandar un saludote Hasta Ciudad Juárez, Chihuahua Nos está pidiendo un saludo Mario Aria Saludotes ahí para el convoy De Ciudad Juárez, Chihuahua Nos están acompañando para Oh sí, la universidad de Sinaloa Mi compañero Toda la gente para el convoy Toda la universidad de Ciudad Juárez, Chihuahua Gracias que nos acompañaron Esta última vez Se vaya bonito Claro, si grandes amigos Para ahí que estuvieron Para allá en este gran aventote Para allá en Ciudad Juárez, Chihuahua Saludos, Teresa Para allá a través de la red social La banda rebeldía Por acá echándole pila En estos grandes eventos Por aquí presentándose Poniendo el pila Aquí en la tarima Machaparrita Báilame La mamá está niña, hombre Chinga, hombre No se crea, mija No se crea Venga Venga, ¿cuál quieres, mija? ¿Cuál quieres? No llores, no llores A ver, ¿qué quieres, mija? No, no puede, mija No puede Te quebro la tarima Te quebro la tarima Ahorita nos vamos a meter a bailar Ahorita nos vamos a meter a bailar Por aquí esta noche Seguimos, ¿eh? Lo que sube bailar en la tarima Oye, vamos a mandar un saludo Hasta Ciudad Juárez También para el DJ Capu Saludos a tus guardianes Que nos está pidiendo Felicitaciones para los Rebefans De Finisterre Que está cumpliendo Que está cumpliendo años El buchón de Finisterre Saludos a tus guardianes Muchas felicidades al buchón Desde Ciudad Juárez Se llama la cumbia TikTok Se baila y esto dice ¡Sí! Oye, es para todas las ganas Baila rico Vamos a las chicas de California La racita de California La racita de California Hormigueros La racita de Hormigueros Hormigueros La racita de Hormigueros Nos vemos en agosto En Hormigueros Chinga Se baila Andrés Chávez ¿Quién nos dice? ¡Tec! ¡Tec! Tic-toc 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 Se baila Se baila Se baila Chimichurri Chimichurri La manos arriba Ponme la cintura Pate, mete cuenta Baila Cuando quiere bailar Cuando quiere gozar Tic-toc Tic-tic-tic-toc Tic-tic-toc Tic-toc 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 Suena el pito Y se baila Chimichurri De Japán se ve muy bien Cuando se graba se sube el tren Se hace viral Y cuando coro tren Tic-toc Tic-tic-toc Tic-toc Tic-tic-toc Muévete 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 Ay Eh Eh La manos arriba Ponme la cintura Pate, paña, pente Baila Quiere bailar Cuando quiere gozar Tic-toc Tic-tic-tic-toc Tic-tic-toc Tic-tic-toc Tic-toc 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 Cuando ella baila se ve muy bien, cuando se graba se sube al tren, se hace viral en un dos por tres Muevete, muévete, 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 muévete DJs, señoritas, esta noche Y la bulla Eso, eso muchachos, que andan haciendo todo el ambiente, que fuerte la tarima muchachos ¿Qué es la de ella? ¿Qué es la de ella? Dice Machuca el chile, machuca el chile, ahorita la vamos a aventar ahora sí, eh Ahí para la señora Julia, para que se ha cumplido años Qué gran detalle De parte banda la rebeña Qué gran detalle, el aplauso Beso Beso, beso, beso Hola señora Julia, saludos Dice, eso no me dieron ustedes, me lo dio mi hijo, dice La apreciamos mucho señora Julia, estamos haciendo la promoción a toda la familia por aquí La familia de la doña Julia, hombre Oye, doña Julia, por ahí la queremos mucho doña Julia Eso que dejó dormida al casero allá, pero bueno Y no trajo tacitos hoy Claro que sí Está pendiente Se baila por ahí mi compa, se baila, vámonos Oye, vamos a seguir bailando, qué pasa Ahí le vamos a echar la suya ahorita, ya sabe, ya sabe que sí La vamos a bailar todos con la banda rebeldía Que ahorita sale chihuahua No le sale, no le sale No, ahorita le sale por ahí ese tema Oye, a huevo Oye, vamos a seguir bailando la banda rebeldía echándole el pila por acá Con la banda, ay, ya me regañó Que siga la banda rebeldía Audicio de los tremendos corridos ahí para todas las muchachas que nos están acompañando acá por este ladito La música de antaño Ahí para los señores que andan bailando acá por este ladito Saludotes cordiales, hombre Que nos están acompañando acá mi buen amigo Que anda con toda la actitud Anda piseando el amigo Salucita, saludcita la buena Que nos está acompañando, eh Pal pájaro Vámonos, vamos a continuar con más temas Se llama Aprendido un sentimiento Meni se baila, dice ¡Martí se baila! ¡Martí se baila! Este sentimiento Creciendo el mío, creo que ya no puede más, mi amor por ti Si me abrazas, todo cambiará, si me pesas, tiempo más y más Es todo increíble, es casi imposible, no podrás querer así Mírame y comprender, ya no puedo más, te tienes en tus manos y yo, ya no podré escapar Mi beso te da siempre, sabor de un dulce amor, tú lo conseguiste y yo, encadenado estoy Si me abrazas, todo cambiará, si me pesas, tiempo más y más Mírame y comprender, ya no puedo más, me tienes en tus manos y yo, ya no podré escapar Mi beso te da siempre, sabor de un dulce amor, tú lo conseguiste y yo, encadenado estoy Si me abrazas, todo cambiará, si me pesas, tiempo más y más Todo cambiará, si me pesas, tiempo más y más Es todo increíble, es casi imposible, me puedas querer así Si me abrazas, todo cambiará, si me pesas, tiempo más y más De los temas, de los temas románticos, ahí para toda la raza bailadora que se encuentra bailando A ritmo de banda, muchachos, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a esta gran fiesta de cumpleaños Ahí enviando saludos, ahí para los cumpleañeros, hoy en ese día tan especial Ahí para Juan de Dios De los temas que están solicitando, muchachos, ahorita van a salir Porque ya estamos pendientes con la señora Julia también Y aquí nos está acompañando Y anda bien enfiestada, también saludos cordiales Vamos a continuar con más temas Para los años de Vergelito Que nos están acompañando los muchachos Ahí para el niño, Juan Miguel Que está cumpliendo sus tres añitos de vida También felicidades a la familia contratante Dice familia Mota y familia chico de Ciudad Juárez y de Monterrey, Nuevo León Si estamos bien, familia Mota y familia chico de Ciudad Juárez y de Monterrey Nuevo León, saludos cordiales por aquí esta noche Ahí estamos ¿Son familia Mota o familia chico? Familia Mota y familia chico de Ciudad Juárez y de Monterrey Estamos en ver la programación ¿De dónde vienen? ¿De Monterrey? ¿O de Ciudad Juárez? De Ciudad Juárez, Chihuahua Por ahí estamos en ver la programación Toda la gente de Ciudad Juárez, Chihuahua, de Monterrey Por ahí que vienen acompañando por acá También toda la familia por acá del profe Juan de Dios ¡Perros! ¡Vení! Y los están acompañando hasta los perros Los siguen muchachos, se debe ir para toda la raza Los niños, los niños que siempre nos siguen También en los eventos Que ya están agarrando una bonita cultura De bailar, de bailar con banda La Rebeldía Para la señora Julia, hombre Señora Julia Muchas felicidades Machuca el Chile Los demás están pendientes Se le enviamos Se llama Machuca en el Chile Se baila y dice ¿Y cómo le baila la señora Julia? ¡Cabros hombre! ¡Cabros hombre! ¡Cabros hombre! ¡Cabros hombre! ¡Cabros hombre! Es la labor de su marido la lejos Ahí no más con siete hijos Se me condena a una de Pero Petra se mantiene Puro pilito prestado Dice que en su casa Come puro chile ¡Cabros! Y machuca machuca el chile, y machuca machuca el chile, y machuca machuca el chile, chile verde perus. Venta la borracha dice que tiene comida, y por andar comiendo chile ya no le pego nada más, y los vetras no se raja, o me chile la mañana, o me chile a mediodía, o me chile todo el día, pero Julia no se raja aunque le arda la barriga, o me chile con tortilla, o me chile con tortilla. Y machuca machuca el chile, y machuca machuca el chile, y machuca machuca el chile, chile verde perus. Venta la borracha dice que se va de lado, corre que come puro chile, puro chile machuca. Julia la borracha dice que se va de la porque compra el puro chile Puro chile, puro chile machuca Puro chile, puro chile machuca Y machuca machuca el chile, y machuca machuca el chile Chile verde perro Y machuca machuca el chile, y machuca machuca el chile Chile verde perro ¡Se baila! ¡Vamos hombre! ¡Y Julia la baila! ¡El otro día! ¡Se baila señora Julia! ¡Felicidades señora Julia en su cumpleaños! ¡Agárrala, agárrala! 90 años se dice fácil pero también cabrón 18, 18 de ese padre Yo estoy bien cabrón en 19 A la pompa Ahora estamos solicitando acá por ese lado la de la pompa Ahorita vamos a complacerlo muchachos, no se nos desesperen Ahí poco a poco van saliendo las melodías Miren, ya salió la de la señora Julia Que la estaba solicitando desde hace como dos horas Y apenas la estamos complaciendo Felicidades en este día tan especial A los cumpleañeros Que nos invitaron a su bonita pachanga Vamos a continuar Con más temas Deja tú, ahorita llegando a la casa con caseros Señora Julemos Señora Julemos Se baila mi compañero y dice Ándele pues ahí para doña Julia Que anda con toda la actitud Con todo el ambiente Anda en fiesta Pues anda celebrando su cumpleaños también Vamos a continuar muchachas Estamos pendientes con su tema Para toda la raza bailadora Les gustan los guapangos Ahorita vamos a enviarle más guapangos Ahí para toda la gente que nos lo está solicitando Saludos a tus cordiales A ver, se baila bonito en Ciudad Juárez, Chihuahua, Monterrey Esmeralda La Luz Durango Buccarelli, Benjamón Y lo de aquí de la Esmeralda Se baila en vivo por aquí esta noche En California y la Vega Se baila por aquí esta noche En Venecia, mi compañero En Ormiguero, en Coahuila Se baila en vivo Llegó el son de la rabia de la rebeldía En Venecia, en Venecia, en Venecia Y en Campo ¡Amenos! ¡Hasta ser actuales y vamos a ir a! ¡Se baila! ¡Oye! ¡Se baila! ¡Ey! ¡Uuuh! ¡Ey! Los de Sanseva ¡Vamos! ¡Amenos! ¡Uh! ¡Y la mimorita se vino bailando! ¡Uh! La mimorita, la mimorita ¡Eso! ¡Eso! ¡Y para irme! ¡Para el pájaro! ¡Pájaro! La mimorita, la mimorita ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Y el caballito! ¡Y la salsita lo baila! ¡A ver, salta! ¡Así como en Venecia, güey! ¡Se baila! ¡Se baila! ¡Esto dice! ¡Eso! ¡Se baila! ¡Se baila! ¡Se baila! ¡Se baila! ¡Dieguín! ¡Se baila Diego! ¡Dieguín! ¡Dieguín! ¡Así que te da luz! ¡Dieguín! 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 ¡Hasta el Banco Nacional! ¡Dieguín! 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 ¡Se baila en vivo! ¡Esta noche se baila! ¡Hasta Banco de Londres, hermano! ¡A ver, menú! ¡Se baila, dice! ¡Vámonos, muchachos! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Baila! Bienvenidos a esta bonita fiesta, eh. Vamos a continuar, agarren aire porque vamos a continuar como sea en Maldón de los Díaz para que sigan sudando la tremendísima gota gorda, eh. Hay saludos ahí para toda la raza de Francisco y Madero, muchachos. Ándale pues por ahí, para toda la raza que por ahí está agarrando aire. Gracias amigos por ahí, con la banda Rebeldía por ahí presente, echándole toda la música para ustedes, señores. Oye, lo vamos a conocer por toda la raza que se mira hasta el fondo primero porque están un poco lejos, pero queremos que bailen y disfruten la música de la banda Rebeldía, el orgullo recibe lo presente por aquí en la Esmeralda. Una tocada nomás, mene, una tocada nomás. Vamos a ver la promoción por aquí esta noche, mene. Claro que sí, ahí, para toda la raza que anda bien enfisada, muchachos. Vamos a continuar con las emas para que sigan bailando, sigan disfrutando. Pídanosles con confianza. Estamos complaciendo a toda la raza que nos está pidiendo los saludos, eh. Hay un saludo para la madrina de Juan Miguel Melina. Melina Gutiérrez. La madrina, saludotes cordiales, hombre. Eh, el que nos está acompañando, que anda bien enfisada, con todo y pena, pero vino a pedirle salud. Oye, mi hermano, acá mi compadre la pava, da la raza por ahí presente, que acaba de aterrizar directamente desde Estados Unidos. Andaba de mojar la pava y acaba de aterrizar por acá. Bienvenido, mi pava. Estamos en la programación, mi mene, y se baila bonito. Lo que sí, da la raza que nos sigue a través de las redes sociales, hasta la Unión Americana, muchachos. Hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, Monterrey, Acuña, toda la gente. Se baila. Se llama, compadre, se llama Provócame, se baila en vivo y dice... A verdad, muchachos, a ritmo de banda, eso. Esta noche, hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, se baila en vivo. Nos vemos en agosto, Ciudad Juárez, Chihuahua, se baila. Se llama Provócame, se baila y dice... ¡Epa! Sí, 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 sí. Porque yo no sé cuánto luz, encontré en aquel café, pero tus ojos se clavaron en mí. Te miré y te sé sonreír Te voy a hacer esta obsesión Sé que me sigues porque te llevo Sé que me envías de cada rincón Yo no confío, no vales la razón Provocame, provocame, provocame Atrévete, provocame, conquistame Provocame, igual de fiel a fiel Provocame, provocame, provocame Atrévete, provocame, provocame Provocame, provocame Y conquistame a mí ¡Qué va! ¡Luna mentira! ¡Se baila! Yo llegando como estoy Me encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Te miré y te sé sonreír Que yo creía que eres mi obsesión Sé que me sigues porque donde yo voy Sé que me envías de cada rincón Yo no confío, no vales la razón Provocame, provocame Provocame, provocame A ver, atrévete, provocame Provocame, conquistame Provocame, provocame Provocame, provocame Igual de fiel a fiel Provocame, provocame Provocame, provocame A ver, atrévete, provocame Provocame, provocame Provocame, conquistame Profe A ver, las mujeres de la cara bonita Por ahí esta noche en el veranda Se bailen vivo, mi meni A ver, levanten la mano Las muchachas de la cara bonita Y dice ¡Arriba la mano! Por el alma destrozada Lo lesionó Se me quita Aquí me tienen perdido Por una cara bonita ¡Ay, no! ¡Qué hermosa! ¡Como yo! ¡Apantando María Guerrero! ¡Cámonos! Con el alma destrozada Lo lesionó Se me quita Aquí me tienen perdido Por una cara bonita No me importa Que te digan Mi corazón no lo olvida Porque estoy Me quito a tragos Lo que me queda Lo que me queda de vida Y mi pobreza Y mi pobreza Quise alcanzar una estrella Quiero que me quito a sufrir Y que te haré Y que te haré hasta la vida Si la tuve entre mis brazos Y la tuve en su boca Y la tuve en su boca Quiero que vuelva otra vez La de la cara bonita ¡Sí! ¡Sí! Y nomás por su carita mamacita ¡Sí! ¡Ay, chiquiteta! ¡Sí! ¡Sí! Y me ha marchado De mi lado Y me hace fuego Por ella Y a ti me vienen llorando Tomándome esta botella No me vuelven si yo quise A esa mujer tan bella A pesar de mi pobreza Quise alcanzar una estrella Un día que me corta sufrir Y que te haré hasta la vida Si la tuve entre mis brazos Y la de ser su boca Quiero que vuelva otra vez La de la cara bonita ¡Sí! Ándale pues La de la cara bonita Los demás Que les gustan mucho Las muchachas Que nos están acompañando Esta bonita noche Se va el saludote Se va el saludote cordial Hasta la raza de allá De Francisco y Madero La raza de Santa María de arriba De San José La niña Toda la gente del Cántabro Toda la gente de La Fe La gente de Bilbao Toda la raza de aquellos laditos Muchachos Primero de Mayo Luchanas A toda la raza Que nos está acompañando A través de las redes sociales Francisco y Madero Muchachos Que no pudieron venir los muchachos Pero les vamos a mandar Saludos de acá de La Esmeralda Hasta aquellos laditos Vamos a continuar Jimmy Oye amigos Por allá de Sinaloa Que por acá están llegando Gracias amigos de la banda rebelía Y amigos por aquí De este bonito local De lo que es La Esmeralda Obrango Saludos de Recita Vamos con más temas por ahí Para todas las chicas hermosas Que nos están acompañando Por aquí en este magnífico evento Que estamos presentando por aquí Tempranito de Recita Están llegando las razas Por aquí en las transmisiones Diciendo que están siguiendo A banda rebeldía Mimene Porque ahí estamos por aquí Saludos para mi compa Los Dí Saludos de Recita Los Dí Los Dí Los Dí Que nos están acompañando Acá por este lado Saludotes Que se dejaron venir Los muchachos Tarde pero sin sueño Pero aquí están Con toda la actitud Bailando los temas Los bonitos temas De banda La Rebeldía Vamos a continuar con las temas Que bien saludotes Ahí para toda la gente Que se encuentra Hasta el fondo La gente que se encuentra Hasta atrás Muchachos Vénganse Acérquense a la lumbrita Porque vamos a continuar Con más temas Para que sigan bailando Sigan sudando La tremendísima gota gorda Toda la raza Que anda brincando En el centro de la pista Muchachos Continuamos Se llama cuando no estás conmigo Se baila Y esto dice ¡Dime, churri! Cuando no estás conmigo Las horas son las que regal Con un televisor Sentido en el salón Mi sueño con su estar Cuando no estás conmigo Más tarde se va conmigo No quiero ir a bailar Me aburre pasear Vaya fin de semana Es que te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Corazón Que me aburre Te quiero Te quiero Cada día más Cuando tú no estás 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 No me aburre No me aburre Cuánto duro estás No te sientas, no me mientas No me traves tan mal Porque te quiero, te quiero Te quiero cada día más Cuánto duro estás Cuánto duro estás Cuánto duro estás Esta noche Rebendida Estamos bien románticos esta noche Ahí complaciendo a todas las parejitas Que nos están acompañando Que andan bailando Ahí bien apapachadas Bien arrejuntadas ahí con su novio Con su esposo O lo que traigan de compañía Esta bonita noche Allá todas las personas No, con su amante no Aquí no hay de esas Ahí las muchachas están portando bien En esta bonita noche Ahí para los festejados Muchas felicidades Ahí para Juan de Dios Que nos está acompañando el profe Juan de Dios Que anda bien en fiesta Esta bonita noche Para el niño Juan Miguel Jurado Rodríguez También que está cumpliendo sus tres añitos de vida Muchas felicidades ahí a la familia A la familia contratante Muchas gracias por la invitación A este bonito evento Vamos a continuar con la semana Mi Jimmy Oye gran emoción A continuación con la banda rebelía que está presente por aquí Echándole toda la piel a la Esmeralda Branco Por ahí saludote Oye me dijeron que le dan un saludo por ahí para mis sobrinas El saludo que por ahí Hace rato me las encontré por ahí Que siguen a por ahí Allí me da que sí Por ahí el saludo de banda rebelía presente Hoy en esta gran noche por aquí En la Esmeralda Branco Por aquí presentando y dándole toda la música Que está saliendo para todos Te recita Ya no mi hijo Nos vamos con un tema más para todos Ustedes mi hijo Mene Nos vamos con la música por ahí Saludote para ellos Ahí para Carlitos El saludote cordial hombre Que nos está acompañando Que está bailando aquí Aquí adelantito de la tarima Está pidiendo los emas Oye déjame un saludo Para los chicos de la chavita de Hidalgo Las chicas de Hidalgo Saludos Oye ya está el saludo Para ellos Las chicas de Hidalgo Se dejaron venidas Muchachas Bienvenidas A todos y cada uno de ustedes Es que este mato no sabe leer ¿Cómo se llama la profesión? Se le fijamos Se llama el corazón de Teja El licenciado dice ¡Échale el licenciado! ¡No hay nada bonito! ¡No hay nada bonito! ¡Échale muchachos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Se baila! Aquí en Esmeralda se baila bonito Juanmila Gutiérrez Prope Juan de Dios se lo enviamos Hasta San Juan de Guadalupe se baila Me dice ¡Uy! ¡Uy! Parejito, parejito Que se vaya ¡Uy! ¡Eso! ¡Gracias, Prope! ¡Gracias, Prope! ¡Uy! ¡Uy! Esa noche la esmeralda se baila en vivo Se baila familia Gutiérrez y dice Familia Quevedo hasta el que más Durango se baila Parejito familia Quevedo dice Míralo, míralo, vámonos Eso Vámonos Y tomele la caguama viejo virotón Los tropones mágicos oiga Familia Gutiérrez y no Arriba el quemó Durango chinga La rocita del esmeralda oiga Hasta la luz durango oiga Los de Monterrey, Memollón y Ciudad Juárez, Chihuahua lo bailan chinga De ladito De ladito dice Así lo baila Misael, hombre Y la gale Vamos Comina con solo todo y tu padre se baila Parejito, parejito chinga Se baila De ladito Eso chinga De ladito Otra vez Otra vez Hasta abajo de Londres chinga Y dice No Se baila Se baila Parejito Sí Vámonos pues de los temas De los temas a A Ritmo Polga Ahí para toda la raza que nos está acompañando Gracias muchachos Gracias por los aplausos Que nos están Los aplausos son para ustedes Que andan ahí bailando Que andan disfrutando la música Totalmente en vivo Que andan levantando la polvadera Ahí van a toda la raza Que andan sudándolo Tremendísima gota gorda muchachos Familia Gutiérrez Como debe ser Familia Gutiérrez Todo lo hace presente por acá ¿Hasta dónde? Ese pasito está medio matón Ese pasito Está chingón ese pasito El pasito de matando la cucaracha Así es La gente de Ciudad Juárez Chihuahua Son los corteles para todos ustedes Los de Carlos Real Mi compa Julio Y toda su familia Bienvenidos Dice Oye ¿Qué? Para el Bibis Saludos Para mí Échale por ahí Para la Galeana De Ciudad Juárez Chihuahua Saludos A Ciudad Juárez Chihuahua Que nos están acompañando Los muchachos A través de la transmisión Vía Vía Facebook Saludotes cordiales Ahí Para todos y cada uno de ustedes Los que apoyan la página Muchas gracias Por el apoyo Que nos brindan muchachos Agradecidos con Dios Y con ustedes Vamos a continuar Vamos a continuar Saludotes ahí Para la raza De Francisco Madero De todos los fraccionamientos Que nos acompañan ahí Para la familia Benítez Bárcenas Saludotes cordiales Ahí para mi compa Carlos Que siempre nos observa A través de las redes sociales Fraccionamiento San Francisco Hombre Saludotes cordiales Vamos a continuar Con las temas Mi Jimmy Oye Y claro que sí Nos vamos con un tema Más por ahí Para la banda La raza Que está siguiendo por aquí Por todos lados Están gozando y sabrosiando Esta noche Con este tema Se va a destacar lo real Compareceamos los ojos de madera Se le enviamos a mi compa Julio Y se baila Y esto dice En vivo Son los ojos de madera Y se bailan Quisiera encontrar una calle Para no volverte a mi compa Julio Quisiera encontrar una calle Quisiera encontrar una calle Que no se pierde tanto Un bosco de madera Que en la primavera En tu rostro dibujó Esa de cereza Manos de princesa Y de ángel Mi señor Tú eres el amor Vuelas en mi mente Como un maripos de flor Tú eres el amor Eres una fuente cristalina Eres un sol Quisiera encontrar algo Para sentir Pero ya lo tengo todo El cielo me gabe del corazón Estaré enamorado de todo Un bosco de madera Que en la primavera En tu rostro dibujó En tu rostro dibujó En tu rostro Caleza Manos de princesa Y de ángel Mi señor Tú eres el amor Vuelas en mi mente Como un mariposa en flor Tú eres el amor Eres una fuente cristalina Y de ángel Y de ángel Y de ángel Es un sol acompañando, anda bien contento, anda bien feliz, con los bonitos melodías, disfrutando a un lado de su familia, ¿eh? ¿Ya? ¿Ya estamos con esa? La gente de San Juan de Guadalupe, profe. Ahí, profe Martiniano, hasta el cielo, donde quiera que se encuentre el profe Martiniano, también, por esos cordiales. Vamos a enviarle un saludo con ese tema, profe. Vamos a enviarle por ahí esta noche. Un saludo para la UPD de Gómez Palacio, que nos están acompañando las muchachas, que andan con toda la actitud festejando, ya casi, ya casi la graduación ahí para toda la raza, que está a punto de graduarse, los que ya van a terminar ahí, su carrera, muchachos, felicidades, cuatro largos años de carrera, cuatro largos años, para que te digan meni. Para que le digan meni. No puede ser. Ahí van a toda la raza que nos está acompañando esta noche, mi Jimmy. No, 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 para el licenciado, por acá, eh, eh, señor, Manuel, a huevo, ay, güey. No, no, mi compadre Manny por ahí, licenciado, ya casi recibiéndose por acá, mi compita por allá. Oye, nos vamos con música por los brazos míos, para seguir gozando por acá con la banda rebelía, y todos los chavos por ahí de California, que por ahí nos están acompañando las chicas hermosas, con la noche, la noche está calentita, está sabrosa, para que se la sigan gozando, sabroso, con la banda rebelía que está transmitiendo en vivo a través de. ¡Gracias!